Muchas gracias y buenos días a nuestra compañera Rachel y a todos los que están en el estudio central. En el primer informativo del canal cubano de noticias, también saludos a los que sintonizan al sistema de más de 100 emisoras de la radio cubana. El 16 de marzo queremos saludar también al maestro Fran Fernández por su aniversario 80, uno de los pianistas más encumbrados del mundo por su versatilidad y virtuosismo. Orgullo de Cuba. Estamos en la Unión Eléctrica, como es habitual, sustituyendo esta vez por hoy a nuestro compañero Bernardo Espinosa Moya, que está cumpliendo una tarea de trabajo en Matanzas en estos momentos, junto a nosotros, como es habitual en este espacio, Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica. ¿Qué se pronosticó ayer? ¿Cómo se cumplió? Bueno, sí, buenos días para ti y un saludo para los televidentes y los televidentes. El día de ayer dijimos que iba a ser un día complicado y así lo fue. El pronóstico estuvo muy cercano a la realidad. Al final fueron 1.331. Gracias. Estamos pronosticando hoy 3.300 MW y con la disponibilidad que tenemos, que se ha mantenido en ese entorno, 2.000, 1.900. Tenemos 1.389 MW de déficit y 1.459 MW de afectación en el horario máxima de demanda y para el mediodía 1.300 MW. Quiere decir que hoy va a ser un día complicado, también, incluso un poquito superior a lo que tuvimos el día de ayer, desde el punto de vista de las afectaciones al servicio, tampoco, por supuesto. Vamos a poder cerrar la carga por la madrugada, de acuerdo a las condiciones que tenemos en el sistema, tanto de disponibilidad y también la previsión que tenemos de la demanda del sistema. Tenemos una unidad en avería, que es la unidad número 5 de Novita, debe estar entrando en servicio aproximadamente para el martes, y 4 unidades de mantenimiento, unidad 8 de Mariel, unidad 6 de Novita, que son para finales de abril, Guitera, que estamos estimando que sea ya entrando el lunes al Sistema Eléctrico Nacional nuevamente, después un mantenimiento de 17 días aproximadamente, y la unidad número 5, la Termo Eléctrica Antonio Maceo de Rente, que dijimos que va a entrar el día de hoy, y así está previsto, que antes de la hora de máxima de demanda, se incorpore la unidad número 5, la Termo Eléctrica Antonio Maceo de Rente. Sí hay un nivel de indisponibilidad, por falta de combustible, tanto en la generación distribuida, como en las centrales flotantes, ahora tenemos MOA fuera de servicio por combustible, en las centrales flotantes de Santiago de Cuba, la Habana está limitada, igual que también tenemos el emplazamiento de Mariel, también limitado por falta de combustible, ya eso, ya el combustible está transitando para los lugares, básicamente en este caso, en el caso de la Habana y en el caso de Mariel, debe solucionarse el tema de combustible en el día de hoy, todavía MOA lleva un poquito más de tiempo, pero en el caso de la Habana y Mariel, sí, en el día de hoy se debe solucionar la situación del combustible en el emplazamiento de Mariel, y una limitación que tenemos también aquí en las centrales flotantes de la bahía de la Habana. Nos mantenemos con un nivel de indisponibilidad en la generación distribuida por combustible diésel, que se va a hacer una distribución de combustible en el día de hoy, que permita incrementar la capacidad disponible respecto a la que tenemos en este momento de combustible diésel. Sí, señor presidente, por tanto, la llamada... Tengo una venta al día de hoy y una en la avería, que es la unidad número 5, pero tenemos un nivel importante de indisponibilidad por falta de combustible, tanto combustible fiel como combustible diésel, que por supuesto hace que la disponibilidad total del sistema tiende a disminuir y se incrementen las afectaciones al servicio. Los ojos puestos en Antonio Guitera, usted anuncia que para el lunes comienza a incorporarse. No será muy determinante, mejorará un tanto la situación, pero no es la solución. Sí, sí, indiscutiblemente con la entrada de Guitera se incrementa la potencia disponible del sistema, son 250 más o menos aproximadamente que puede alcanzar la unidad, y cuando las afectaciones tienden a disminuir también la demanda lo hace, quiere decir que se tiene un efecto positivo. La entrada de la temperatura de Guitera, Guitera se hizo un trabajo en 17 días, que debe concluir los trabajos físicamente mañana para comenzar el arranque y estar el lunes en servicio. Ahí trabajaron más de mil personas al mismo tiempo, se hicieron más de mil quinientas actividades en la central, además de la ruta crítica, o sea, del problema fundamental que íbamos a resolver, que era el tema de la cadera y también el cambio de los enfriadores del transformador de salida, que son dos actividades muy importantes que se estaban haciendo en la central, pero además de eso se hicieron otro grupo de actividades importantes, y más de mil personas trabajando al mismo tiempo, y hasta ahora todas las actividades se han cumplido con calidad requerida, y el tiempo, el cronograma se ha cumplido, quiere decir que estamos estimando que el lunes ya la unidad la tengamos nuevamente entregando energía al sistema eléctrico. Bienvenida a esa noticia para Cuba, la reincorporación de la generación en la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Con esto concluimos nuestro pase desde la unión eléctrica. Adelante nuestros compañeros en la cabina, en el estudio central. Siga usted con la revista Buenos Días.